hola gente bienvenidos a la ciudad de leonardo bien a pesar de que me estoy mejorando de la gripe hoy quiero llevarlo a un lugar muy diferente muy nuevo y bueno vamos a explorar unos trenes abandonados si trenes abandonados aquí en argentina en argentina y en buenos aires no vamos a ver estos trenes vamos a conocer un poco de estos trenes porque son trenes muy muy viejos que normalmente siempre se ven en todo lo que es el recorrido de mitre hacia cabina vamos a ir viendo a ver qué tal estos trenes como tal están ubicados hacia el lado de colegiales colegiales justamente en la estación cuando pasas por la estación para llegar a la siguiente estación que es belgrano no belgrano r vas a ver este texto todo este tipo de trenes entonces bueno lo que vamos a hacer hoy es que vamos a explorarlos a ver qué hay si podemos explorar realmente porque no se sabe yo creo que tengo un lugar completamente cerrado entonces bueno mientras averiguamos esto lo dejo con un par de aquí están son los famosos trenes antiguos de mitre esto es lo que vamos a ir conociendo vamos a ir explorando son tres normalmente abandonados tenemos una cancha de juego acá aquí como le dije en la línea de mitre la de colegiales y bueno varios tres aquí estos trenes al parecer son viejos y de hace años de la línea vieja que antes de estar vivimos completamente destruido igual vamos a ir vamos a ver si realmente esto se puede explorar si podemos descubrir esto irá acompáñame para ver qué tal esta aventura ahora sí estamos en la parte de los trenes todos los trenes abandonados hay muchos trenes grafiteados aquí muy muy viejos no sé de qué año se me da algo de miedo porque no sabemos si hay gente si no hay gente al parecer hay como lugares donde huele mucho a orina igual al lado de los trenes tenemos un lado tenemos una cancha una cancha de fútbol donde hay un grupo de personas que están jugando y si miren tres no sé si funcionan o no funcionan pero bueno vamos vamos a ir explorando y se lo voy contando bien como verán esta es la parte del motor allá vemos los andenes vemos la puerta aquella no sabemos no sé si se puede entrar realmente hay un yesquero y con una puerta abierta pero no se podemos ver que uno están abiertos entonces nos asumamos y vemos como una especie de colchoneta con la puerta de una puerta abierta algo son trenes muy viejos o bueno esto se ve más actuales que esto es así que está en aquí o este incluso completamente vacío muchísimo calor muchísimo calor muchísimo calor ah y podemos ver una especie de colchón supongo que alguien puede estar ronando lo que es de todos lados los asientos se ven muy sucios hay una cosa que parece nueva no parece que tiene mucho tiempo abandonado podemos ver aquí que es una que es parte de la línea podemos ver aquí que es parte de la línea línea mitad imagínense y este uno sería uno de los viejos mapas que estaba antes así que no, tan viejo tan viejo no puede ser pero si es de la línea Mitre aquí entonces, aquí si te dices, entonces el domingo 8 de febrero el ramal de Mitre no funcionará por llegada de los nuevos trenes aquí está, entonces este era uno de los trenes viejos de Mitre antes de la actualización que se hizo esto debería decir el año, 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 año no, no dice año pero si, era uno de los viejos trenes y que, bueno, aquí vemos una parte de la salida vemos el colchón miren como son todo el sistema por dentro este, como le insisto de verdad, hace muchísimo muchísimo calor ya este punto sería el final el último vagón, el final de recorrido en sí y bueno, como les decía todas las cosas van cambiando por lo menos aquí tenemos verificar la emisión correcta del boleto porque antes era con boletos era otro tipo de sistema, ¿no? para conseguir los boletos, ¿no? no existía esto de la SUV porque tengo entendido que lo de la SUV empezó a ser algo bastante nuevo bueno vamos a ver si podemos de alguna manera ver si se puede entrar realmente a este vagón de acá es uno de los más viejos, pero hace mucho calor, en serio, hace mucho calor y no les recomiendo que vengan no hagan esto en casa estamos en el segundo vagón también viene siendo de la línea Mitre como vemos aquí ahí como les digo, están la gente jugando los jugadores jugando, toda la gente ahí entonces bueno, prácticamente lo mismo es el mismo, lo mismo asiento lo mismo avisos todos aquí vemos el asiento como eran los asientos por si a alguien le llamaba la atención que era esto aquí simplemente le daban y arrancaban se ven todos los motores la formación C ah, mira, aquí está la famosa abertura izquierda cerrado, derecho todos los botoncitos yo nunca entendí muy bien esto pero sí, es este y esta era la ventanita ok estoy sudado pero bueno, ya nos encontramos ahora en una locomotora una locomotora una de las más antiguas que había aquí los los botoncitos que no sé en la parte del control en un espacio muy chiquito realmente muy, muy pequeño vemos este lado hacia acá una puerta y bueno, sigue haciendo mucho, mucho calor wow ok, miren esto vamos a morir wow bueno, eh ya nos vamos de la locomotora wow que impresionante que importante descubrir estos lugares así bien, nos encontramos ya en el segundo bagón este bagón si me parece que es un poco más viejo miren 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 de cerca como verán los asientos en cuanto a los asientos muy, muy viejos un poco más descuidado incluso esto me parece que es un poco más ajá y si, en el piso incluso en el piso se ve lo viejo que es muy, muy viejo este sí creo que no vamos a poder no tanto porque como vemos allá un poco más al final de todas maneras se lo voy a mostrar pero más allá encontramos que el bagón está como torcido entonces bueno esto por lo menos fíjense esto esto no se veía antes bueno, nunca lo había visto se veía en Caracas porque en Caracas había en el metro como tal nosotros tenemos algo así pero esto ya no se ve más y sigue perteneciendo a la línea Mitre para que sepa vamos a explorar el calor sigue siendo una cosa impresionante este y todo, todo se ve muy, muy deteriorado muy viejo este es el último bagón que vemos algo allí pero no sabemos si es algún tipo de cama otro torre de control asientos todo muy viejo muy, muy viejo pero sí estos serían como los trenes abandonados los que dejaron abandonados de la línea Mitre aquí en Buenos Aires Argentina no 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 y bien chicos pero les haya gustado muchísimo este vídeo suscríbanse denle me gusta alguna vez habían recorrido estos trenes viejos hace tiempo cuéntenme cómo era y nada los iré leyendo y iremos aprendiendo un poco comentando también gracias por ver la ciudad de Leonardo no se olviden seguirme en Instagram aquí el cuadrito para que vayan y lo vean y bueno aquí estamos lo logramos yo creo que esto no se puede hacer pero de todas maneras bueno yo soy Leonardo ver logramos ya vamos a ver Gracias por ver el video.